Hola, soy Lina, estamos otra vez en Roblox y hoy les traigo un video muy, 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 muy especial así que quiero que dejen muchísimos likes, pero no estoy sola, estoy con Dani, hola Dani Hola, ¿por qué eres rubia ahora? Porque, no sé, porque en este juego siempre aparezco rubia, no preguntes porque encima estoy con mi cuenta normal Uy, eres teñida Shhh, mi pelo violeta se va a enojar Antes de empezar chicos, algo que quiero decirles es que quiero que vayan y me sigan en mi página de Facebook la tienen en la descripción, el enlace para llegar a la página ahí voy a estar haciendo directos y voy a mandar saludos así que quiero que me sigan y le den like así no se los pierdan ningunos y pueden tener también sus saludos Pero bueno chicos, antes que nada, quiero que dejen muchos, muchos, muchos likes por este video especial así que a ver si llegamos a los 20.000 likes Yo creo que sí, ay, me acaban de chocar Qué horrible era tu pelo No, no tenés ritmo Es que horrible era tu pelo teñido Bueno, así que a ver si vamos a ver si llegamos a los 20.000 likes y recuerden chicos también, si no están suscritos, suscribirse tanto a mi canal como al de Dani así que vamos, suscríbanse y vamos, ¿estás listo para este reto? Estoy listo A ver, ¿nos vamos al auditorio? Eh, bueno Porque tenemos ahí, a ver, toquen teletransportar Vamos a una discoteca o vamos a la discoteca Ah, discoteca o auditorio Discoteca Bueno Vamos a la discoteca Si vamos a bailar Si vamos a bailar Vamos a bailar A ver, entonces Tenemos que intentar, ¿sí? Hacer el baile Decide mi cosita Dame tu cosita ¿Ok? ¿Sabes cómo? Eh... Acá hay una cosa que dice acciones Que es chiste, naranja Sí, menú ¿Qué? Ah, no No, no, no Acá, acciones Ah Y ahí podés empezar a buscar el baile Entonces, mirá Dame tu cosita Ahí te enoja Pero ahí te moriste Estabas como triste ¿Qué te pasó? Hay como 500 millones de bailes Sí Tenemos que encontrar algunos para acá A ver, ¿quién de los dos hace mejor? Dame tu cosita, ¿eh? Mira Uy, 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 uy No quiero ir a la clase No, no vayas Ahí está A ver Raise hands No, este no A ver Sí, no So what Eh, este para ir de costado podría ser Eh No, pero es muy lento ¿Qué es eso? Está buenísimo ¿Qué es eso? Es como este Un baile antiguo Oh, para Esto es para la parte que levanta las manos ¿Cómo se llama ese? Victory 2 Pero, eh Me estás copiando No Eh, este puede ser para Mirá, 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 mirá Mirá, mirá, mirá A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver No, este no Este es la danza del vientre Y este Eh, sí, este Dame tu cosita Ah, ah Uy, se giró sola Para quedarte como estabas Mirá Dame tu cosita Ah, ah Dame tu cosita Ah, ah Dame tu cosita Dame tu cosita Eh, iba bien, eh Guarda Sí, por favor Pueden echar a esta señora Me da pista ¿Por qué? Señor No te gusta estar acompañando Señor Esta señora, por favor Ah, a mí Pensé que querías echar a la otra chica No A ti ¿Por qué a mí? Baila raro Bueno, pero no, no parece Mirá ¿Qué es eso? Es un bull No sé Estoy bailando Dando el baile del gusano ¿Qué onda? Esperá, a ver Acá estoy bien, eh Dame tu cosita Ah, ah Dame tu cosita Ah, ay Dame tu cosita ¿Cómo has hecho eso? ¿Cómo se llama ese? Belly Dance Dame tu cosita Ah, ah Dame tu cosita Ah, ay Belly Dance Ah, ay No Y ahí Dame tu cosita Y ahí dice Muévete por aquí Muévete para allá Y ahí es cuando tendría que encontrar algo Este es Dame tu cosita No Belly Dance 2 No, yo estoy Esperá, porque este también puede ser Dame tu cosita Ah, ah Dame tu cosita Ah Y ahí Ahí Y ahí No, dame tu cosita Creo que este es mejor, eh El Arms Porque ¿Qué es eso? No sé Quiero encontrar un baile Yo Yo creo que el mejor Es el Arms Porque es más manejable El Belly Dance Gira cuando quiere Este va siempre al mismo Entonces Dame tu cosita Ah, ah Dame tu cosita Ah Ahí Y ahí de nuevo Dame tu cosita Ah Ah Dame tu cosita Ah Ahí Dame tu cosita Ahí de nuevo Y ahora necesito el Muévete para aquí Muévete para allá Y ahí es cuando No sé Esto Ah No Eso tiene demasiado Demasiado movimiento Es salsa A ver A ver Sin fuego No So No era Esto Como que No Ay, no sé A ver Es que mis bailes Son diferentes a los tuyos Mira Este es mi arm Muévete para aquí Muévete para allá Mirá ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Yelly? Sí, no pueden ser distintos los ¿Ves que son iguales? ¿Ves que son iguales? ¿Sos vos? Ay, mirá Entonces ya tenemos hasta ahí Ok, espera, espera, espera Dame tu cosita Ah Ah Dame tu cosita Ah Ay Dame tu cosita Ah Ah Dame tu cosita Ay Ay Dame tu cosita Ah Ah Muévete para aquí Muévete para allá Ah, me corto Y ahora necesito Había uno que era Este era Dame tu cosita Ah ¿Viste? Mirá Ay, ya lo tengo casi Este es mi dame tu cosita Dame tu cosita Ah, mira, mira, mira A ver Baila rara Yo creo que es porque tengo las Las ¿Qué tocaste? Estoy tocando el de dame tu cosita El arms ¿En serio? Sí, ves como hace cosas raras Sí, como que tú En realidad mis brazos también se mueven Pero los tuyos se mueven más raro Porque son distintos, me parece Me hacen bully Este sí, ¿ves? Sí Ok Entonces Ya tenemos la primera parte Arms 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 de nuevo Y después es Y yelling Para el coso Y después va el victory 2 Dame tu cosita Viste que empieza ahí con los brazos A ver ¿Qué fue eso? Este es mi victory 2 A ver, ¿cuál es? No llegas a ponerte los brazos atrás de la cabeza Porque son muy musculosos A ver Para, 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 para Me siento discriminado A ver Es por el pingüino Me hace tope El pingüino no te deja ponerte los brazos atrás de la cabeza Es muy chistoso Ey, y necesitamos otro para lo que sigue Y después hay que bailarlo entero Bueno A ver Ay no Que casi me cambio el avatar No quiero cambiar Me morí ¿Qué haces? No sé, me morí Esto se lo dijo, ¿no? Sí Ok, hola Es que no sé, me morí de repente Hola Acá estoy Hola A ver ¿Qué haces? Mira Algo para Mira, mira No es por impresionarte Pero Ja Yelling out Oh Pará Viste que en una parte como que saca las piernitas para adelante Sí Yelling out Entonces ya está completo casi Mira, pues sería Dame tu cosita Ah, ah Dame tu cosita Ah, ay Dame tu cosita Ah, ah Dame tu cosita Ah, ay Dame tu cosita Ah, ah Y ahí iría el Muévete para aquí No, no Acá Muy, no me confundo Muévete para aquí Muévete para allá Y ahí iría Dame tu cosita Ah Y no sé qué dice Ah, ah Yo sé cómo los bailarines ¿Qué hacen de todo? Que no tiene nada que ver con el cantante Pues soy ese Mira Sí, ya veo Sí Ya veo Y es como Ey, hola Estoy aquí intentando hacer un baile ¿Por qué no me seguís? A ver Intentárselo vos Tú dame tu cosita Mira, mira, mira El baile del pollito ¿Qué haces? El baile del pollito Es que mira A mí no me salen Dame tu cosita Me encanta cómo moves Ey, me encanta cómo moves Las caderas Mira, mira Eso es todo, ¿no? Ese sí Pero mira Este Dame tu cosita Ah, ah Dame tu cosita Ay ¿Para qué saco esto? Ahí está ¿Y eso es todo? ¿El qué? Esa es tú Dame tu cosita Mira, este Dame tu cosita Dame tu cosita Ah, ah Dame tu cosita Ah Ay Dame tu cosita Ah, ah Dame tu cosita Ah Ay Y luego Y luego Fíjate Cuando vengas el segundo Intento hacer esto Pero no Bueno, es un intento Va Va mejor Y mira a mí Mira a mí Estorido ¿Qué? Estoy como que Estoy intentando hacer Fuerza Diciendo Huele mis axilas A ver Para estos Willy Huelelas ¿A qué huelen? ¿A quesito? Yo A ver Dame tu cosita Ah Uy Dame tu cosita Ah Ah Dame tu cosita Ah Ay Dame tu cosita Ah Ah Muévete para aquí Muévete para allá Y ahí dirás Dame tu cosita Ey Me sale bastante bien, eh Y después sería Este No sé qué Y ahí Y ahí Ey Ey Quiero que digan ahora Ustedes chicos A quién le salió mejor Él se aprendió a bailar Mira esto Para parar El mejor paso que hiciste en tu vida No, es este ¿Verdad? ¡Dale! Opa Gamnam Style ¿Qué acción es correr? ¿Puedo correr? ¿Eh? ¿Qué es esto? Ay Es buenísimo Ok Esperá que Quiero dejar de hacer esta acción Y no puedo Ahí está Listo Eh Esperá Esperá Antes de terminar Quiero que te teletransportes conmigo Hay algo que tenemos que hacer Esperá que lo encuentre Ah Eh Tirolesa No A las Delta A las Delta O Tirolesa No, Tirolesa 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 Bueno Son cosas nuevas que agregaron Y está bueno A ver ¿Podemos ir a la Tirolesa o a la Delta? Me gusta la Tirolesa Perfecto Nunca me tiré de una Tirolesa ¿En serio? Sí ¿Tú sí? Sí ¿En serio? Sí, en el viaje egresado Esperá que venga hinchada Ahí No, que venga hinchada No, no salgo ¡Salí volando! ¡Wiii! ¡No! ¡No! ¡Me caí en el mundo! ¿En serio? ¿En serio? No sabés tirarte de una Tirolesa No sé qué pasó Pará, a ver Voy a hacer un último intento No puede ser que no hayas podido tirarme de la... ¿Dónde estás vos? Yo me no sé Acabo de ir a un lugar muy lejano ¿Literal? Estoy en la playa ¿Qué? Voy a... Voy a... Esperá, ¿por qué no? Estoy en el top de nuevo No me lleva No te lleva ¿Te tienes que tirar? Mira, otra vez ¡Wiii! ¿Por qué vos sí podés? ¡Wiii! No vale ¿Y ir a la discoteca? No Quiero tirarme en una Tirolesa ¡Wiii! ¡Oh! No me tir... Se fue A ver Ahí está Ahí me está llevando de la cabeza ¡Ah! Es lindo que la forma es la que te enseñaron A tirarte desde la Tirolesa No es la correcta Tengo un problema Lo tengo delido a la cabeza ¡Dámelo! Que suelta los brazos Y se va a... Mira, mira ¡Ah! ¡Me golpeaste! Ya, mi loco Pero creo que no es La forma indicada ¿Y yo por qué te estoy corriendo? No sé ¡Espérame! Bueno, vení Y mientras chicos Les digo que hasta acá Vamos a llegar por hoy Así que espero que les haya gustado Recuerden Si no están suscritos a nuestros canales Suscribirse Dejar muchos likes Y quiero que nos digan ¿Quién creen que les salió mejor? El Dame tu cosita Así que ahora sí chicos Hasta acá vamos a llegar Y será Hasta la próxima ¡Chau! 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 ¡Chau!